Hola amigos de Canal Yoga, soy Pia. Esta es una clase de yoga terapéutico enfocado en todas las personas que trabajan una larga jornada y necesitan una pausa. Es una clase de 15 minutos. No necesitas más, solo necesitas tu presencia, sacarte los zapatos y disponer de un tiempo para ti. Así nos colocamos primero de pie, pies separados al ancho de caderas, brazos a los costados, palmas apuntando hacia tu tronco, abrimos el pecho, cerramos los ojos, activamos nuestro abdomen y vamos a comenzar llevando la atención hacia nuestro cuerpo. Entonces vamos sintiendo cada zona de nuestro cuerpo, sentimos nuestros pies, piernas, abdomen, brazos, cabeza, cuello, entonces poco a poco vamos llevando la atención hacia nosotros, vamos entrando en contacto con nosotros, observamos que sensaciones hay presentes, como está nuestra respiración, como nos sentimos en este momento. Para luego llevar la atención hacia nuestra respiración. Entonces comenzamos observando cómo está nuestra respiración en este momento. Si es superficial, profunda, si vamos hacia nuestro pecho o hacia nuestro abdomen. Confía en ti y simplemente date un instante para sentir. Y luego poco a poco vamos llevando la respiración hacia nuestro abdomen. Vamos a ir haciendo una respiración baja abdominal profunda durante toda esta clase. Entonces inhalamos y vamos expandiendo nuestro abdomen. Y exhalando llevamos el ombligo hacia la columna. Nos concentramos en este movimiento. Y en este instante lo único que existe es nuestra respiración. Y luego junto a tu respiración vas movilizando hombros, llevando hacia arriba, atrás, inhalas, abres tu pecho, exhalas, sueltas. Inhalas, llevas hombros hacia arriba, atrás, abres tu pecho, abres tu pecho, exhalas y sueltas. Y una vez más, hombros hacia arriba, atrás, abres tu pecho por completo, exhalas y sueltas. Inhalas llevando tus brazos hacia el cielo. muchacho entrelazas, entrelazas palmas. Y entrelazas atrás, entrelazas entre las manos del cielo, entrelazas palmas, entrelazas calmas, exhalas y giras palmas hacia el cielo. Y inhalando te vas elevando desde tu centro hacia el cielo. Enhalas palmas, tú exhalas entrelazas palmas hacia el cielo y inhalas naturalmente08 Bizim J criticas detox ya con gerek! Sostienes, la mirada está fija delante, la respiración en movimiento. Esta es la postura de la atención que nos ayuda a enfocar nuestra mente y a calmar el gran flujo de pensamientos. Exhalando bajamos brazos por los costados y apoyamos talones. Y vamos una última vez inhalando, levamos brazos por los costados, entrelazamos palmas, exhalando giramos palmas hacia el cielo e inhalando crecemos hacia el cielo, desde nuestro centro, como si nos fuéramos a elevar, desde el centro hacia el cielo. Sostenemos y exhalando bajamos brazos por los costados, apoyamos talones, relajamos hombros, movilizamos y soltamos. Vamos a continuar con una secuencia que va haciendo un gran trabajo sobre nuestra columna y va energizándonos de manera muy potente también. Y la imagen que utilizamos es la de estar como barriendo y limpiando nuestro campo energético durante cada movimiento. Entonces comenzamos con pies paralelos, abdomen y glúteos firmes, entonces armamos como una base que nos va a sostener firme durante toda la secuencia y luego exhalamos brazos por los costados, inhalamos elevando brazos hacia el cielo, palmas se miran, nuestro pecho se abre, el brazo derecho cae por el costado y exhalamos inclinándonos hacia el costado derecho por completo. Permanecemos en exhalación y luego inhalamos volviendo hacia el centro, relajamos nuestros hombros, el brazo izquierdo cae y exhalando me inclino hacia el costado izquierdo. Mi pecho está abierto, permanezco en exhalación y vuelvo al centro, inhalo, flexo mis rodillas y exhalando dejo caer brazos, cabeza y tronco hacia la tierra. Inhalando voy creciendo, elevándome hacia el cielo y voy a extenderme hacia atrás con mis brazos sobre mi cabeza o una segunda opción es palmas en mis caderas. Abro por completo mi pecho y siento esta gran apertura. Para luego volver a dejar caer brazos, cabeza hacia la pierna y exhalar por completo. Y vuelvo lentamente, vértebra por vértebra, la cabeza es lo último que se eleva para ir a erguirme una vez más. Eso, inhalamos, exhalamos. Y vamos una vez más, elevando brazos por los costados, palmas se miran, relajamos nuestros hombros, abrimos nuestro pecho, nuestra base, nuestro centro está firme, el brazo derecho cae por un costado y exhalando me inclino hacia el costado derecho. Permanezco en exhalación. Y luego inhalo, vuelvo al centro, palmas se miran, el brazo izquierdo cae y exhalando me inclino hacia el costado izquierdo. Vuelvo al centro, inhalo, sostengo un momento, flexo rodillas y exhalando dejo caer brazos y cabeza hacia la tierra. Inhalando voy creciendo hacia el cielo, igual que la vez anterior, voy a hacer una gran extensión con mis brazos sobre mi cabeza o palmas a la altura de las caderas. Abre mi pecho por completo. Y luego exhalando dejo caer brazos y cabeza hacia la tierra. Exhalo por completo. Y lentamente voy volviendo hacia el centro. Y junto palmas al centro del pecho, reuniendo toda la energía movilizada, cerramos los ojos un momento, inhalamos y exhalamos, observando que se moviliza, que sucede en nosotros. Soltamos brazos y vamos a juntar nuestros pies para hacer otra postura energizante. Vamos a hacer la postura de Utkatasana, la postura del vigor. Entonces nos vamos a concentrar en activar nuestro centro. Podemos incluso imaginar un color amarillo que se expande desde nuestro centro. Y entonces vamos, inhalamos, elevamos brazos hacia el cielo, juntamos yemas de los dedos o podemos dejar las manos al centro del pecho, como nos sentamos más cómodos. Entonces, exhalamos, inhalamos y en la siguiente exhalación vamos fletando rodillas, caderas, nuestro pecho permanece abierto y nuestras rodillas están alineadas, no se van hacia adentro ni hacia afuera. Permanecemos respirando, relajamos hombros, cuello, cara, sonreímos, inhalamos, exhalamos y luego inhalando crecemos hacia el cielo, bajamos brazos por los costados, exhalando, relajamos hombros, soltamos y vamos una vez más. Inhalando, elevamos brazos hacia el cielo yemas de los dedos se juntan, relajamos nuestros hombros, abrimos el pecho y exhalando, aflectamos rodillas, caderas, vamos encontrando nuestra postura del vigor, nuestro centro está activo, firme, nuestros hombros, cuello y cara relajados, sostenemos respirando, activamos nuestra fuerza, nuestra capacidad de sostener, de permanecer, una respiración más, inhalamos, exhalamos y vamos creciendo hacia el cielo, inhalando y ahora exhalando dejamos caer brazos por los costados, aflectamos rodillas y tronco y cabeza también caen hacia la tierra. Movilizamos brazos hacia un lado, hacia el otro. Y volvemos lentamente hacia el centro. Movilizamos nuestro cuello, mentón al pecho, exhalo, mentón arriba y atrás, inhalo, exhalamos hacia el pecho y inhalamos hacia arriba y atrás. Y luego llevo una oreja a un hombro, exhalo, inhalo al centro y exhalo al otro costado. Hacemos medio giros desde un hombro hacia el centro del pecho y luego hacia el otro hombro, inhalo, exhalo al pecho, inhalo hacia mi hombro, y vuelvo una vez más. Y luego nos vamos a sentar un instante, entonces nos sentamos cómodos, piernas paralelas, pecho abierto y aquí cerramos los ojos, dejamos las manos sobre nuestras piernas. vas a confiar en ti, y vuelves a llevar la atención hacia tu respiración, una respiración profunda, abdominal, inhalamos llevando el aire hacia nuestro abdomen que crece y se expande con cada inhalación y luego exhalamos ombligo hacia la columna. Permanecemos en este gran movimiento de nuestra respiración, inhalando, exhalando, y vamos contactando la fuerza de nuestra respiración. junto a la exhalación soltamos, dejamos ir todo lo que necesitemos de jarina en este momento y en cada inhalación nos vamos nutriendo, incorporando nueva energía para este día, para este momento. permitimos que nuestro cuerpo se relaje, nos permitimos entrar en quietud, en calma, en silencio por un instante. ¿Vale? y luego llevas las palmas hacia el centro de tu pecho, pulgares hacia el esternón, mantienes tus ojos cerrados y te das un instante para agradecer lo que quieras agradecer en este momento, desde agradecer estar con vida, hasta todo lo que quieras agradecer de este día. Namaste, que estén muy bien y que tengan un bonito día. ¡Gracias!